Pero antes que compartan la tradición Coma Chilanga, porque vamos a platicar con la amiga más íntima que ha tenido la Chilanga en su vida, la Coma Chilanga, y es la... ¡Chupitos! Chupitos, ya llegó el desmadre. Y a quien no le guste, que Chiquitibuna... ¡A la bimbomba! ¡Chiquitibuna, a la bimbomba! ¡Hola, Chupitos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chupitos? Amigos, les mando muchos besos, Coma Ramón, y Coma Chilanga, y a todos sus radioescuchas, y también radioterevidentes, porque ya nos están viendo, ¿no? ¡Claro! Estamos en transmisión multiplataforma, Chupitos. Estamos al aire en la aplicación, en YouTube, en Facebook, en todos lados, y nos da mucho gusto que nos regales un minuto. Sé que estabas lavando. Me dijeron, hombre, está en el tendedero. Pero ahorita nos conectamos con ella. ¿Cómo va tu ropa? Ya veo que colgaste alguna. Sí, ahí se va secando. Ya, 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 está por secarse, está por secarse. De hecho, oí a mi, a mi, esta, Coma Chilanga, que no trae calzones, y si no trae. Acá se los de ella, es que les lavo, acá se los de ella. Mira, oye. Es que los dejó en la casa, los dejé en la casa, y dije, pues yo la abré, se los lavo, ¿no? Gracias, gracias, perdóname. Oye, perdóname por haber dejado la raja de canela. Te costó mucho trabajo. No, no, tú no, tú no dejas la raja de canela. Nosotras las damitas, acuérdate que no. Ah, no. Los caballeros sí. Oye, Chupitos, entonces, ¿qué dejan las mujeres? ¿Qué dejan? Cuéntamelo todo, por favor. Les dejamos las ganas, así. Les dejamos las ganas y también se las quitamos. No, nosotros dejamos aroma de mujer. Dejamos café con aroma de mujer. Qué bárbara, sí. Fíjate, ahí está ya, ya para que aprendas. Por eso te digo que soy su discípula. En serio, Chupito, soy tu discípula, ¿eh? Ay, Vantan, muchas gracias, gracias. Gracias por tus palabras. No sé que sea discípula, pero qué bueno. No me estás ofendiendo, ¿verdad? Oye, Chupitos, déjame decirte que yo estoy bien feliz. El compa Ramón está muy contento. Yo no sé, no se acuerda, porque la Chupitos, pues, es como un capitán de barco. Ajá. Anda en muchos puertos dejando muchos amores. Ah. Ella no se acuerda, porque te prometo que no se acuerda. Y le quiero decir a Tizoc, que es... ¿Su esposo? No, ¿no? No, es un amigo de la Chupitos. Ah, perdóname, ok, sí. Es un amigo muy cercano a ella. Ah, ok. Y no es el de la película, como a Chilanga. Sé que está ahí. Es que la sigo en TikTok, compa Ramón. Ah, estás bien. Qué chismosa eres, fíjate. Qué chismosa eres. Bueno, le quiero decir a la Chupitos que estoy bien feliz que vaya a venir a Austin. Sí. Va a venir a Austin el día domingo, este que viene, el domingo 11, la vamos a ir a saludar personalmente y en persona, dijo un profe. Sí. Al Coliseo, como a Chilanga. Oye, la verdad que va a estar de neta, Chupitos. Oye, tanto tiempo, yo creo que no soy la única discípula que tienes. Son muchísimas. Entonces, ¿qué le puedes decir a la raza que ahorita está, pero si más que listos, ya con... ¿Cómo dices? Con tu tubo, con tu vaso arriba, ¿vea? Para ir el domingo allá a Coliseo. Con las copas arriba. Ándale. Oye, que vienes con muchas amigas, Chupitos. Exacto, ma, entonces, que nada, gracias por tus palabras. Sí, espero nos veamos por allá. Y, efectivamente, Chupitos es un amigo muy cercano, porque es viejo de mi hermana gemela, la Liliana. Ah, ok. Pero sí cercano. Entonces, estamos bien contentos de ir a Austin, este 11 de abril, con la obra entre ellas. Y, efectivamente, no voy sola. Voy con varias mujeres comediantes. Entonces, por ejemplo, mira, va la señora Aida Pierce, la Bárbara Torres, Excelsa, va la Olga Sana, va la vecina, voy tu servidora. Entonces, imagínate, pura mujer desmadrosa en la obra, entre ellas se la van a pasar muy bien. Aparte, nos hace ya falta reír. Ya, esto de esta pandemia, ya todo el mundo lo que quiere es reír. Necesitamos buen humor, necesitamos reírnos, necesitamos gozarnos con sus experiencias, con sus anécdotas, con su comedia. Y estamos, para los que están apenas uniéndose a la transmisión, estamos la coma chilanga, el compa Ramón, el ahora la comida de lonche, la papa, con la Chupitos. Chupitos, ¿verdad? Marcamos, nos conectamos. ¿A dónde llamamos? ¿A la Ciudad de México? ¿A dónde fue que te marcamos? ¿Estás allá en la capirucha? Ahorita estoy acá en mi querido México lindo y querido, así muero lejos de ti. Por el momento me encuentro acá. Saludos a todos mis chilangos que andan por todos los Estados Unidos. ¡Arriba, muchachos! ¡Arriba, muchachos! ¡Muchachos, carnal, se les extraña aquí en nuestro país! Pero bueno, por una u otra cosa tendríamos que estar del otro lado. Entonces, sí, ando grabando unas cosas aquí en México lindo y querido, pero el 11 de abril estamos con todos los chupramigos de Austin para reír, para disfrutar, vivir la vida. ¡La, la, la, la! La chupitos va a estar con un elencazo en el Coliseo Domingo. Por cierto, en unos minutos más, cuando la chupitos tenga que regresar a lavar, porque aquellos que están siguiendo la transmisión en nuestras plataformas digitales, la chupitos está en su tendedero ahorita y tiene la ropa colgada. Y este es una, ahora sí que estoy aclarándolo para aquellos que escuchan a través del radio, a través de la aplicación que no saben ni qué onda. La chupitos está ahí en su tendedero. Pero va a traer muchas amigas. Perdón, perdón, estoy trabajando para que no piensen que nada me achato las nalgas ni en el pomo. Estoy trabajando. Oye, oye, somos borrachas, pero responsables. Borrachas, pero buenas muchachas. Y la chupitos va a traer a mi comadre, la lencha, a un, a otra comadre preciosísima, que me hace recordar mucho a Pompina Iglesias, porque la conocí en aquella época, a Ida Pierce, a Excelsa, a La Taravilla, que es otro, pero de que dices, no me lo va a creer mi mamá. Y también a Olga Sana. Oye, la verdad que van a estar de neta. No me quiero imaginar qué locura se va a armar este domingo. La verdad que el poder de las mujeres, eso sí, se va a notar. Ahora, ahora, para aquellos que están viendo la transmisión multiplataforma, yo hace rato le decía a la chupitos que ella no se acuerda. Pero ella, un día... ¿Le vas a revelar algo? No, no, ella no se acuerda, porque es como una capitana de barco. Deja muchos admiradores en muchos puertos. Y un día, ella me tomó de la mano y me llevó a comer. Ay, chupitos, ¿a dónde? Mira, mira la cara. No, no, no se acuerda. Ella no se acuerda, pero yo le tengo las pruebas. No, 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 créeme. Y fue en... Es que sí te creo. Y fue en San Antonio. Te creo. Es que no la agarraste en sus cinco sentidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, a ver, a ver más. Yo digo nada más, es que como no me acuerdo, dijo Thalía. Y si no me acuerdo, no pasó. Efecto. Pero sí, sí me quiero acordar. Sí me quiero acordar, compa Ramón. Mira, mira, te tengo... En San Antonio, Texas, yo vivía ahí un rato. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ella vivió en San Antonio. Y cuando andaba tomándose de la mano con el tizón, una amiga de ella me la presentó. Ajá. Son gemelas. Ok. Liliana me presentó a la Chupitos. Mira. Hazme acá el paro. Hazme el paro. Porque yo me voy a ir con mi compadre Tizoc. Ajá. Ajá. Y pues que le hago el paro. Ajá. Y la Chupitos me tomó la mano. No, no, no. A ver, Ramón, hay que aclararla. Que hizo el paro, yo te hice el paro a ti, pero de chirara. Mira, y tengo la prueba, la voy a mostrar en cámara. No sé si el chuntillo esté listo para mostrar en cámara. Tengo la prueba y no es Photoshop. Esto fue en el año 2008. Guau. ¿Hace cuántos años, Chupito? ¿Hace cuántos kilos? Mira. Fue ayer. Fue ayer de la pandemia. Mira. Mira. Ahí está la prueba. Mira. Mira nomás. Sí, cierto, ahí estamos. Y estamos. Igual de guapos. Estamos gozándola y está bien sonriente de tan bien que nos estaba yendo, mira. Mira. Ahí está la prueba. Pues mira, oye, estaba comiendo lomo enchilado, ¿o qué? Y no han cambiado nada, ¿eh? Están igualitos, válgame. Estamos igualitos, ¿eh? Y eso que no nos ponemos... ¿Que no se ponen qué? Ya se atoró. Ya. Botox. Ah, botox, botox, botox. Bueno, ahí está la prueba. Oye, Chupitos, me va a dar mucho gusto volverte a saludar y volverte, este, ahora sí que a disfrutar porque la comedia de ella... Oye, Chupitos, ¿1990 y qué empezaste la carrera? 1994, carnal. Ya vamos para 25 años de Chupitos y gracias a Dios nos ha hecho vicio. Yo me acuerdo, fíjate bien, alguna vez platicando con Fernando Arau, él hacía algo, Fernando Arau, ¿te acuerdas el que salía en Desperta América? Ajá. Eugenio Derbez le entregó un premio cuando empezaba y de ahí despegó. Yo me acuerdo haberla visto con Raúl Velasco. No, 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 cualquier... No, no, las Chupitos... Oye, Chupitos, entonces todavía tengo esperanza. ¿Alguna vez te imaginaste, Chupitos, que ibas a llegar a este nivel? Mientras no sé de qué nivel hablas, de talla, no. Mientras no nos trae el nivel de talla y está expandido por todo lo que quieras. No sé a ese nivel de qué hablas, pero nunca me imaginé que la Chupitos, gracias a ustedes, ¿verdad? Como medios, como compañeros, porque sí somos compañeros de medio artístico, de su ramo. Gracias al público, gracias a su aceptación. Pues sigan a Chupitos, ya gracias a Dios para 25 años y ya te puedo decir agradecida con Dios, pero sobre todo con el público, que le ha gustado mi trabajo, ¿no? Chupitos, sabes que te admiramos y te queremos muchísimo, nos encanta, y sobre todo sabes que a mí me gusta una palabra. ¿Ha habido? Consistencia. Todos estos años, bien joven, bien guapa, tiene un cayote del tamaño del mundo, la buscan por todos lados, la he visto en Televisa, en Univision, en Estrella, en, ¿cómo se llama? En redes sociales, en TikTok es una maravilla. En TikTok es una maravilla. Me encanta. Ahora, corrígeme, corrígeme, Chupitos, por favor, corrígeme, pero sé que tu etapa artística ahorita está, por el momento, con Azteca en México. Sí, por el momento estamos en Azteca, gracias a Dios, de hecho por eso vine para acá para grabar con ellos, entonces estoy agradecida con Dios, gracias por tus palabras, compadre. Ah, se está cortando, se está cortando. A ver si regresas. Ajá. Nos sacamos para los frijoles y no es albur. Ay, qué buena onda. No, 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 ya es pura, ya es pura tarjeta, Chupitos. Revísate si traes la terminal. Bueno, muy bien, aquellos que están sintonizando a través de 107.1.laz.com, estamos en la hora de la comida de la lonche de la papa, estamos en transmisión multiplataforma, estamos en vivo y hay situaciones técnicas que luego pasan de cables que se desconectan. Comparamente y la verdad, yo no lo aprendí. Espérate, el internet que se atora o la coma chilanga que está... La babosa. Se tomó un tanguarniz en la mañana y un tepache y la emoción de hablar con su comadre, la Chupitos, la hace de que nos estemos oyendo en todos lados, menos en 107.1. O sea, chilanga, qué onda contigo. Perdóname con Baramón, como diría Eduardo Yañez, es que soy un ser humano y comete errores y también soy hijo de Dios, nada más por eso. Exacto. ¿Verdad, Chupitos? Todos somos hijos de Dios, sí, sí. Se te perdona, se te perdona. Gracias. Bueno, oye, Chupitos, antes de dejarte ir, porque sé que estás muy ocupada, por favor, para aquellos que otra vez están llegando a la transmisión, estábamos hablando con Chupitos hasta la Ciudad de México, ella viene el domingo, platícanos lo que estamos listos para ver y disfrutar el domingo en el escenario grande del Coliseo. Mira, pues van a disfrutar muchísimo esta obra de puras mujeres comediantes. Es que es una obra muy diferente, donde todas las mujeres, la mayoría de mujeres y también los hombres, se van a identificar. Obvio, aunque seamos puras mujeres comediantes, no es contra los hombres, sea claro, no, no, no. Hay sketch, hay reflexiones, hay monólogos muy interesantes de todo lo que estamos pasando las mujeres. Obviamente en modo divertido, ¿sabes? Hay humor sarcástico, hasta de repente es humor negro, pero todo lo que estamos viviendo, y todo con el fin de sacar una sonrisa, porque hace falta mucho reír, el reír sana. Por eso este 11 de abril, los espero, mi gente de Hosti, vayan a comprar sus boletos ahí en elpoliseo.com, si estoy bien. Sí, señor. Así, en elpoliseo.com, compren sus boletos, porque todavía hay, todavía hay, pero no vayan a dejarlo en la mera hora, porque a la mera hora son los que quieren pasar a este enfrente cuando ya empieza la obra, no chingues, no, compren los boletos. Coliseo, coliseo, Austin.com es el lugar, también puedes ir a JV Supermarket, Pollos del Regio, Furia Western Wear o Discoteca Sánchez, ahí están a la venta los boletos, para que este domingo en el escenario grande del Coliseo vayas a disfrutar de una comedia muy, muy sabrosa, muy rica, muy femenina. Saca tu parte femenina, comadre. Compadre, tú también sacas. Con padre también puedes sacarla. También saca tu parte femenina, hombre, ¿cuál es el estrógeno o la progesterona? Lo que quieras, pero sácalo. ¿Verdad, Chupitos? Sí, exacto, sáquense hasta una chichita para cotorrear. Bueno, este domingo en la noche habrá comedia entre ellas, la mejor comedia de América, encabezada por La Chupitos, por Lencha, por Aida Pierce, Excelsa, La Tarabilla y también por Olga Zana. Chupitos, gracias, te quiero y espero saludarte el domingo. Primero, Dios, gracias a ti, mi compa Ramón, por tu atención, a mi carnal, a la coma chilanga y a todos tus radioescuchas, radio televidentes, como se diga. Les mando un besote, nos vemos este 11 de abril, superamigos, no me dejen. Y recuerden, la vida es como una peleta helada, chupen o no chupen siempre se acaba, hay que disfrutarla, y me voy enseñándoles mi peluche. A ver. Oye, chupitos. Les mando besos. Mira, ¿sabes qué? Una última cosa, ¿qué te parece si en este momento invitas a que marque nuestra seta línea, que ya la gente conoce, y la número 7, le vamos a entregar un par de invitaciones para que te vayan a ver, invítalos. Ahorita ya que hablen. Baba, superamigos, ándenles. Vamos a hablar por teléfono a la seta línea para que se lleven su pase doble, su pase doble. Acuérdense, o sea, pase de boletos. No, 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 no se emocionen porque ya se emocionaron. Ese se los doy en el teatro. Ese se los doy en el teatro. Oigan, a los que hablen, a la llamada 7, les regaló la foto con su servidora. Así que hablen, los primeros que hablen, ahí estamos. ¡Ablen, ablen! ¡Ya hay luz! ¡Bravo! Con todo en mi peluche de fuera. ¡Órale, ya está! Chupitos, si Dios lo permite, el domingo te saludamos. Por lo pronto, cuídate, que salga todo muy bonito en tus grabaciones, y muchas bendiciones. ¡Gracias! Igualmente para ti, Dios los bendiga. Te cuidas, que no te vayan a rapar el peluche. No, Manta, te cuidas tú, te lo lavas. Gracias, Chupitos. Dejamos ir a las Chupitos hasta la Ciudad de México. Bye, bye, que estén muy bien.